¡Felices fiestas! Yo creo que hemos hecho un buen año, la mitad del final de la temporada pasada que conseguimos clasificarnos en puestos de UEFA y después hemos empezado un buen año. Pero luego, lo que hemos dicho, lo que hicimos el otro día en la Junta General, pues hemos conseguido el objetivo de estar en la parte de arriba, estamos con una gran escuela de futbolistas y, sobre todo, lo más importante de todo, el equilibrio económico. Felicitarnos a todos por la gran temporada anterior, la media que llevamos, y a vosotros, pues, desearos unas felices fiestas a todo el conjunto de Villarracón. Pero animaros a continuar trabajando con lo bien que estamos haciendo, sin creernoslo, pero endavant. Felicidades a todos. Feliz. Felicidades a todos. que tengan la familia adjunta, los que hayan pagasado alguna desgracia de que falta alguien, pues estar más unidos en cara, que lo pasen lo mejor posible y que se preparen porque las emociones van a ser fortes.